¡Voy para allá! No sé si es partidario, señor Rajoy, de retirar la concertina, estas cuchillas en la valla de Melilla, que también son actualidad a lo largo de esta semana, o de mantenerla. Bueno, eso lleva mucho tiempo ahí, es decir, lleva mucho tiempo ahí y yo le he dicho al Ministerio del Interior que me dé un informe sobre ese asunto. Yo, desde luego, creo que hay que preservar la integridad física de todo el mundo, es decir, no sé exactamente cuáles son, si puede producir efectos que afecten a las personas. No hemos tomado una decisión sobre este asunto, pero está en estudio. Sí, sí se demuestra. Vamos, son cuchillas que cortan, obviamente hacen daño a las personas que intenten saltar la valla. Sería partidario de pedir que se retirara. Sí, lo que pasa es que todos los accidentes que ha habido hasta ahora han sido por saltar la valla, claro. Entonces, ¿qué nos dice? Pero claro, la valla está para que no pasen, como es natural, ¿no? Es decir, que tendremos que verlo, tendremos que verlo. Yo, desde luego, lo que no quiero es que haya inmigración ilegal, pero lo que no quiero es poner en peligro, porque somos, y todos somos seres humanos. Hablamos de cuchillas, pero son algo peor que es, ¿verdad? Es decir, tienen la apariencia de cuchillas, pero son unas cuchillas como más gordas, y luego los filos son muy cortantes, pero tienen irregularidades, ¿no? De tal forma que cuando, o sea, siempre me están a tocar las codones, no te pinchan, ¿no? Pero al tener irregularidades, y luego abrirse de son, y son de una forma especial, no te hacen ningún coste, como podríamos pensar que puede ser una cuchilla de cafetal, ¿no? Sino que te hacen enraigarte la carne de una forma terrible, ¿no? Si tuvieras que comparar con algo, lo compararía con una batidora. O sea, una vez entras dentro, pues, te envuelve, además que te envuelve, y te corta, y te agarra por todos lados, ¿no? Esas cosas que se colocan con la intención, con la simple intención de hacer daño, ¿no? De meter miedo y hacer daño a quien intente pasar la frontera, ¿no? Entonces, bueno, el daño es que hay que verlo, o sea, no es un pellizco lo que hacen esas cuchillas, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de personas en el otro lado, que tampoco son plantas que quieren pasar, que van a pasar de todas formas que las cuchillas, o una maya, o un ejército marroquí. Entonces, todos los cuchillas solo agraba la situación. Las cuchillas ya estuvieron en el año 2005 y 2006, y la gente no dejó de pasar por eso. Al contrario, lo único que se consiguió fue que mucha gente murió y les entraban con heridos de gravedad en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, eso no va a frenar la voluntad que tienen de entrar, que más que voluntad de entrar, yo hablaría de necesidad de salir, ¿no? Ellos dicen que en África van a morir, que están muertos prácticamente, ¿no? No tienen una vida, no tienen un futuro. Entonces, lo dicen así de tal, o si tengo que morir, pues moriré ahí intentando vivir, ¿no? Sí, 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 de otra forma, ¿no? Sí, sí. He podido ver de todo, he podido ver incluso cómo ha muerto algún amigo, ¿no? Cómo ha muerto algún amigo, ¿no? Todas las acciones de las fuerzas de seguridad que controlan la frontera, tanto Maracay como España Hablando. He visto a gente que venía a trabajar, gente joven, muerta a balazo, ¿no? Por ejemplo, ya por no hablarte, por no hablarte de gente con la cabeza abierta, abrazos rotos, tal, gente, gente estupenda que vale, estupendos que conoces, ¿no? Y te llaman, o lleven y te encuentras en una situación, una situación increíble, ¿no? Retengan, por favor, esta definición. ¿Qué es humor inteligente? Humor inteligente es el que me hace gracia a mí. Bueno, si interiorizan en esta definición, extraña condiciones de analizar cualquier asunto de la actualidad pasada o presente, social, económica o política. Ejemplo. El Muro de Berlín. Construido para evitar que la gente pasara del Berlín Este al Berlín Oeste buscando la libertad y la prosperidad. ¿Construir eso fue un acto de defensa propia o fue una inominia? Fue una inominia. ¿Por qué? Porque lo hicieron ellos. La Berja de Melilla, por ejemplo, construida para evitar que las gentes pasaran del sur al norte buscando la prosperidad y la libertad. ¿Eso es una inominia o un acto de defensa? ¿Es un acto de defensa propia? ¿Por qué? Porque lo hicimos nosotros. Bueno, podemos complicarlo un poquito más. Si a esta alambrada o a esta valla le añadimos ahora estas, esto que llaman concertinas, estas grandes bobinas de alambre con cuchillas, ¿eso sigue siendo un acto de defensa o pasa a ser una inominia? No, sigue siendo un acto de defensa porque lo seguimos haciendo nosotros. Bueno, habida cuenta de que con esas cuchillas, con un poquito de mala suerte, uno se puede sajar la yugular. Pregunta, ¿por qué no colocamos minas antipersonas? Podríamos distribuir unos cuantos miles de minas antipersonas por la valla y entonces seguramente el resultado podría ser igual de eficaz. Bien, se corre el riesgo de que la mina antipersona le vuele a alguien las piernas o los brazos, pero ya hemos dicho que el otro podría pincharle la vena, la horta o la yugular y podría desangrarse. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual no ponemos minas antipersona en lugar de estas concertinas? La respuesta correcta es por nuestro alto sentido humanitario. Bueno, ya ven que con un poquito de habilidad se pueden encontrar rápidamente las soluciones a los enigmas más complejos de la actualidad. En el caso de los muros, el ejemplo ya que lo aclara definitivamente todo es el del muro que construyen los israelíes en Cisjordania, 273 kilómetros de muro. ¿Eso es una ignominia o un acto de defensa? Pues bueno, desde el lado israelí es un acto de defensa y desde el acto palestino es una ignominia. Bueno, con esto, sabido esto, ya estamos en condiciones de poder andar por la actualidad y por la vida sin grandes complicaciones. Habrán ustedes podido comprobar que, por fortuna, no existe un único código moral. Sería verdaderamente dramático que existiera un único código moral. Por fortuna, hay siempre por lo menos dos. Y si hace falta, añadimos algún otro. Es muy tajante. Las cuchillas, las concertinas que tengo justo detrás de mí instaladas en esta valla de Melilla van a seguir. Es la información de Europa prestitando fuentes del Ministerio del Interior. Ese informe, un extenso informe que habría elaborado el Ministerio del Interior para el Gobierno ya estaría sobre la mesa del Ejecutivo. Y es un informe en el que no se contempla en absoluto la posibilidad de la retirada de estas concertinas de la valla de Melilla. Es más, avanza que el plan del Gobierno sería colocar exactamente las mismas concertinas que estaban colocadas en el año 2005. Recordamos que se retiraron un año después. Estas concertinas han empezado a colocarse de nuevo desde el mes de octubre en tres fases, abarcando una gran parte de esta valla de 12 kilómetros de la Melilla de Marruecos. Y estará completada en apenas unas semanas. La concertina es un elemento pasivo de disuasión que lo que pretende es disuadir. No es agresivo, es pasivo, es un elemento pasivo de disuasión que lo que pretende, insisto, es impedir la entrada ilegal en nuestro país. Y creo que eso es una obligación. Que la experiencia que tenemos de este elemento de disuasión pasivo, en otras instalaciones como son instalaciones penitenciarias, y creo que eso conviene también decirlo, es que producen erosiones leves. Por parte de aquellas personas que intentan superarlas, produce erosiones leves, superficiales. Lo digo para poner también las cosas en su justa medida. Y es evidente que a nadie le gusta tener que colocar vallas, tener que tratar con las cantinas, resultar que las personas cometan actos ilegales, en otras instancias, en otras instancias, en otras instancias. de cruzar, mucho tiempo habían viajado, se iban a estar empatrados, sabían que era arriesgado, pero preferían probar. Los primeros que saltaron no miraron para atrás, solo dicen que escucharon los disparos jamás, y los fritos y quejidos ganan a mi mamá, díganle que soy malo y ya no podré llegar. Bienvenidos todos a Europa, unos venden sus almas, otros rompen su ropa. Bienvenidos todos a Europa, unos rompen sus almas, otros venden su ropa. Un joven desangrado no lo pudieron salvar, por la acetina degollado, allí colgado y nada más. Cuatro, cinco, africiados, una estrategia nocturnal, gente de los arriesgados, un mar de Senegal. Los pocos que se colaron no lo podrán mirar, marcadas piernas y manos sin el alma soledad. Un grito de mi mamá, una estrategia nocturnal, otros daños reportados, lo volverán a intentar. Bienvenidos todos a Europa, unos venden sus almas, otros rompen su ropa. Bienvenidos todos a Europa, unos rompen sus almas, otros venden su ropa.